No te preparas y no disparas, tú me vigilas, ya vi qué pasa Quieres probar que traigo bajo de la palda, lo tengo para ti aunque no me da la cara Se te notan las ganas en mí también, no, no, yo te enseño Déjate como tú quieres que te lo haga, tengo un par de razones que no esperan nada Ya puedo notar que tienes la intención, así que voy a tomar la decisión Yo te voy a dar y no en el corazón, qué tal si te preparas Te vi que voy a ponértelo en la cara En la cara Me gusta, no puedes negarte lo que me gusta, ver en tu cara como lo disfrutas No tengas miedo si no tenemos sueño Soy linda, libre, suelta y loca, y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca, y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca, y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca Baby, que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby, que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby, que voy a ponértelo en la cara No me cansas, acércate No quiero, no quiero, atrévete Solo chica, que motiva a mí Si no tenemos sueño No me pienses, acércate No quiero, no quiero, atrévete Solo chica, que motiva a mí Si no tenemos sueño Ya puedo notar que tienes la intención Así que voy a tomar la decisión Yo te voy a dar y no en el corazón ¿Qué tal si te preparas? Sé que hoy voy a ponértelo en la cara